Hola, 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 aviadores de corazón, bienvenidos a un nuevo video en este canal de la aviación el lugar que reúne a todos los que estamos locos por los aviones, si te gustan los aviones, este es tu canal hoy es un día muy especial porque hoy que estoy grabando este video es reconocido internacionalmente como el día del padre y bueno, que mejor día que este, el día del padre para hablar de los padres de la aviación si señores, los hermanos Wright, Wilbur y Albor Wright, dos ingeniosos hombres que hicieron o crearon todo tipo de inventos y que quedaron con muchas patentes de muchas cosas, entre ellos la más importante para la historia de la humanidad si, el primer avión, fueron ellos los que el 17 de diciembre de 1903 lograron vencer la gravedad, la densidad del aire y por primera vez lograron que un aparato más pesado, más denso que el aire, volara y se sostuviera por sus propios medios en el aire si, ellos, a ellos les debemos esta increíble hazaña así que la aviación tiene un poco más de un siglo de historia y es increíble ver como en un poco más de un siglo la aviación se ha desarrollado a puntos tan, pero tan impresionantes que también sirvió como de pie o de base para llevar al hombre hacia el exterior, hacia el espacio, hacia la luna y aún mucho más lejos bueno, también cabe notar que hay una pequeña controversia y algunos historiadores de la aviación dicen que hay una pelea, una riña, una disputa entre los hermanos Wright y también el brasilero Santos Dumont a quien también se le atribuye el primer vuelo pero, en rasgos generales, a vista general, siempre se le ha dado este derecho a los hermanos Wright y bueno, en el día de hoy, siendo el día del padre, quiero hacer un experimento con ustedes hoy me voy a poner el traje de los hermanos Wright, me voy a subir al primer avión el Wright Flyer y voy a volarlo para ustedes vamos a ver como me va, vamos a ver les voy a enseñar el primer avión de la historia y voy a intentar volarlo así que quédense hasta el final de este video porque va a estar buenísimo ¡Bienvenidos aviadores de corazón! muy bien aviadores de corazón, aquí está tal como les dije, tengo el avión de los hermanos Wright es conocido como el Wright Flyer y es, según la historia, el primer avión que voló y ellos fueron los primeros seres humanos en la historia que volaron esto sucedió el 17 de diciembre de 1903 hagan sus cuentas, llevamos poco más de un siglo de aviación y es increíble de ver como en poco más de un siglo pasamos de esto que ustedes están viendo a un 380, a un 350, a un 747-8 Intercontinental es increíble como en tan poco tiempo el ingenio del ser humano se ha disparado tanto para crear cosas tan increíbles como lo es en el mundo de la aviación bueno, entonces les presento este avión que sí es impresionante quiero que lo miremos al detalle porque es un avión bien extraño bien raro, tiene unas formas bien extrañas no se parece mucho a lo que hoy en día tenemos como un avión este avión, por ejemplo, tiene en la parte delantera el timón de profundidad para decirle al avión que suba o que baje miren como yo en este momento aquí muevo, con mis manos muevo mi timón y miren allá como se mueve y se ve la manito del piloto moviéndolo lo voy a poner más cerca todavía se ve la manito del piloto este es uno de los dos hermanos Wright que hizo el vuelo ese día hicieron cuatro vuelos, cuatro intentos y se turnaron entre ellos entonces miren, generalmente en los aviones modernos ese timón que ustedes están viendo que se mueve está en la cola, está en la parte de atrás en el 98% de los aviones hoy en día sucede hay alguno que otro modelo de avión que tiene todavía ese timón adelante pero lo general es que siempre esté atrás y lo otro que me llamó mucho la atención bueno, ya sabemos como el piloto subía y bajaba el avión como le daba la orden de subir y de bajar pero lo otro que me llama la atención es para voltear el avión o para hacer el alave o para hacer el viraje en vuelo hoy en día los aviones modernos ustedes saben que todos tienen aquí en las alas tienen en este lugar donde estoy señalando con el mouse tienen los alerones tiene un alerón aquí, tiene otro alerón al otro lado que sirven para servir al avión este avión no tenía esa tecnología apenas era el primer avión de la historia entonces no tenía alerones entonces, ¿cómo giraban el avión en vuelo? es bien llamativo esta parte de aquí atrás esta zona de aquí trasera, digámoslo así se convirtía en los alerones es como el timón del avión ¿y cómo lo movía el piloto? pues increíble miren el cuerpo del piloto pues miren cómo se mueve el cuerpo del piloto se balancea de un lado para el otro y de esa manera también se mueve el timón lo voy a poner más cerca para que ustedes lo puedan apreciar miren el cuerpo del piloto cómo se mueve y miren el timón también cómo se mueve de esta manera viraban el avión entonces, no sé si lo notan pero ese timón es como el timón de un barco realmente es como el timón de un barco y lo que yo veo es que ellos tenían los barcos era la imagen que ellos tenían y de dónde sacaron el timón pues de un barco entonces, realmente así funciona un timón de un barco es una paleta que está dentro del agua que se mueve de esa manera y gira el barco pues lo que yo veo es que los hermanos Wright tomaron esa imagen y la incorporaron al avión y la verdad nada que ver absolutamente nada que ver en la forma como hoy en día se vuela un avión imagínense ustedes subiendo y bajando aunque bueno así sí se sube y se baja el joystick de un Airbus jejeje y para girar el avión pues moviendo el cuerpo de esta manera tan increíble un avión bastante extraño ahora la otra cosa es la composición del avión está hecho de madera y de unos lienzos o telas este avión está hecho no tiene partes metálicas o pesadas el avión pesaba muy poco y como le digo su estructura está hecha toda en madera ahora otra cosa que me llama mucho la atención bueno esta es supuestamente la cabina todos los instrumentos que tenía el piloto pues miren esto de aquí que yo estoy mirando esto realmente es un reloj es un reloj entonces llama mucho la atención que tuvieran un reloj me imagino yo para medir cuánto iba a durar el barco aquí tenemos el joystick jejeje o el side stick de este avión y de esa manera se sube miren allá como se sube el timón de profundidad el motor miren hablemos del motor este era un motor de cuatro cilindros en línea como ustedes pueden ver hay cuatro cilindros en línea que otorgaba una potencia total de doce caballos de fuerza por dios doce caballitos de potencia ni una moto es muy poquito doce caballos de potencia ahora esa potencia o fuerza de empuje que entregaban este motorcito de cuatro cilindros en línea eran entregados a dos hélices que ya las ven a las ven girando una a cada lado dos hélices bipala o sea de dos palas y estaban hechas absolutamente de madera y todo esto esa potencia del motor era entregada a esas hélices a través de ese engranaje que ustedes pueden ver ahí vamos a ponerlo desde afuera otra vez ese engranaje que ustedes pueden ver ahí como a manera de bicicleta digámoslo de esa manera miren ustedes entonces el motor a través de ese engranaje entregaba la potencia a las dos hélices les repito bipalas de dos palas hechas 100% de madera muy bien increíble lo que hicieron los padres de la aviación hoy en el día del padre hay que hacer memoria de esto impresionante ahora si dejamos de hablar tanta chachara y vámonos a los mandos del avión algo que yo quiero notar es que ustedes van a ver aquí unas piedras esta marca como la la arrancada digámoslo así y estas cuatro piedras que ustedes ven allá hacia el fondo a ver yo hago aquí para que vean la última ya una, dos, tres, cuatro está aquí la última representan los cuatro intentos de vuelo de ese día y como fueron logrando avanzar desde el primer intento hasta el último que llegaron acá lejos ahora escuchen las cifras el primer vuelo porque es el que marca la historia el primero el primer despegue ¿saben cuánto duró? ¿saben cuánto? ¿qué distancia lograron llegar? escuchen estas cifras 12 segundos de vuelo 12 segundos y en 12 segundos lograron recorrer 120 pies o sea 37 metros de distancia esas son las cifras del primer vuelo del ser humano al mando de una aeronave más pesada que el aire algo increíble 12 segundos 37 metros bueno, no me toca a mí vamos ya no más me toca a mí a ver ¿lo va a hacer desde esta cabina o desde esta? a ver, yo miro hagámosle desde esta hagámosle un poquito más de zoom y vamos vamos a poner potencia full y vamos a ver hasta dónde podemos llegar aquí va el capillator esta vaina comenzó a acelerarse la primera piedra que es el punto despegue despegamos y miren ya cruzamos la primera piedra de los 12 segundos la segunda la tercera y vamos a llegar hasta la cuarta vamos y ya está está complejo de volar esta vaina si será que cuando llegue a la cuarta esta vaina como como hago no tengo medidores ni de velocidad ni de altura ni nada eso se vuelve es al ojo completamente al ojo ahí va mirenlo 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 que belleza espectacular se está cayendo ah no 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 bueno la cuarta piedra superamos la cuarta piedra la superamos si si capillator acaba de marcar historia en la aviación ha superado el vuelo de los hermanos ride ahora soy capillator ride increíble increíble vamos a aterrizar vamos a ver como se aterriza esta vaina corto en potencia y para bueno señores tenemos el primer fallecimiento en la historia de la aviación no mentiras tampoco está ya tampoco increíble increíble el avión de los hermanos ride como ustedes pueden ver él no suba mucho fueron como 9 metros la altura máxima que el avión alcanzó y la verdad es algo increíble lo que estos hombres lograron y bueno el otro día vi un documental sobre la vida de ellos y tuvieron una batalla legal el resto de su vida impresionante peleando por los derechos de este avión y por los derechos de haber creado la aviación fue una cosa increíble pero bueno sea como sea hoy en día se le atribuye a ellos y en el día del padre pues qué mejor que recordar a los padres de la aviación a ver intentamos algo más hay unos hermosos edificios y unos hermosos árboles con los cuales nos podemos chocar ahí vamos esta vaina nos sube más de 5 metros 6 metros yo no sé qué vamos a hacer terminemos este video de la mejor de la mejor o de la peor manera posible como se podría terminar subimos wow a ver aquí miren como se mueve la palanca delantera digo que suba es que esta vaina no sube no sube más de ahí y el problema es que si digo que suba más se va a quedar sin velocidad y se va a caer a ver míremolo por fuera es que miren lo lento que va miren lo lento que va eso es una locura miren lo lento que va y miren que no sube más de ahí es que no sube no es que yo no quiera no sube más de ahí yo le digo que suba pero se queda y si le doy mucho para arriba se cae miren si ven se cae que es que no tiene velocidad es que apenas tenía 12 caballos de potencia ese motor 12 caballos es una bicicleta que barbaridad impresionante bueno definitivamente una fecha increíble para la aviación y gracias a ellos ya no los tenemos en persona obviamente pero hubiera sido increíble haberles dado las gracias por tanto tanta emoción tanta pasión como en la que hoy nos despierta la aviación bueno para los que se están preguntando y Capi como estás haciendo ese vuelo en que plataforma lo estás haciendo yo lo puedo hacer por supuesto ustedes también lo pueden hacer estoy utilizando Fly Simulator 2004 y allí está este avión y está este vuelo para que lo puedan recrear muy bien cuéntame que les pareció ahora soy Capi Layton Wright he superado la marca de estos genios increíble no de ninguna manera no se lo crean de ninguna manera esta gente estos son verdaderos genios totales genios impresionantes bueno un saludo muy grande a todos los padres en su día y a los padres de la visión recordarlos larga vida larga memoria y larga historia para los hermanos Wright Dios los bendiga vendedores de corazón yo soy Capi Layton y ahí nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!